Oaxaca se suponía que le iban a resolver semana y nada, queda el caso de Puebla y parece que hay jaloneos ahí y queda pues lo que llamaríamos la joya de la corona por el número de votos que tiene el caso de Veracruz donde el PAN pues tiene un candidato claro perfilado y que además obtuvo un millón doscientos setenta y siete mil votos hace seis años en la elección para gobernador Miguel Ángel Yunes, pues suponemos que el candidato del PAN vas a ser tú ¿Cómo estás? Gusto saludarte Miguel. Buen día, buen día al auditorio y muchísimas gracias por la entrevista Yo quisiera ser candidato del PAN, no soy en este momento candidato del PAN pero aspiro a hacerlo Bueno y ahí vas a estar, y vemos las encuestas, las mediciones, digo no, no entendería que tendría que hacer el PAN para postular a estas alturas otro candidato, nosotros, que no tú, damos por sentado que tú vas a ir por el PAN a buscar el gobierno de Veracruz. Claro, necesitas ir con el PRD Ya lo manifesté públicamente, ya dije que aspiro a encabezar la alianza PAN-PRD a ser candidato del PAN obviamente, y es una alianza Ciro que se viene trabajando no de la semana pasada, se viene trabajando desde hace varios meses con los dirigentes estatales y con las principales, los principales liderazgos del PAN y del PRD en Veracruz y es una alianza que ha logrado un amplísimo consenso en los dos partidos, amplísimo, a tal grado de que los consejos estatales del PAN y del PRD por dos terceras partes de sus integrantes, aprobaron la alianza y aprobaron además que hubiera una designación de candidato por la Comisión Nacional Permanente del PAN y en el caso del PRD fue por el 96% de los integrantes del consejo estatal en el caso del PAN también fue amplísima la mayoría Pero al parecer el PRD lo pensó dos veces o el grupo de PRDistas que no te quieren, porque sabes que hay un grupo de PRDistas que no te quieren tomó fuerza y hoy vemos muy en el aire esa alianza, Miguel No, no es el grupo de PRDistas, el quien no quiere la alianza se llama Javier Duarte Pero los que votan va a ser el Comité Judico Nacional del PRD Sí, pero ya lo dijo Basabe ayer quien está bombardeando la alianza se llama Javier Duarte y yo te quiero decir, Ciro, y me da muchísimo gusto además decirlo que el PRD en Veracruz me ha aceptado de una manera extraordinaria y no lo digo por una simple percepción o por datos derivados del consejo estatal sino aquí traigo una encuesta de Covarrubias, si la quisieras ver Es una encuesta donde con toda claridad dice lo siguiente ¿Qué fecha tiene? Es de noviembre, finales de noviembre, cuando estábamos trabajando la alianza Dice, entre los ocho personajes públicos evaluados hay tres que se despegan considerablemente de los otros por variables de conocimiento y atributos y en primer lugar Miguel Ángel Yunes que es el mejor posicionado ya que además de lo anterior tiene un diferencial de imagen favorable y lo siguiente que es importantísimo adicionalmente Miguel Ángel Yunes es muy bien recibido entre PRDistas con un diferencial de opinión de más cincuenta y tres y entre panistas de más sesenta es decir, mentira Si te quieren los PRDistas de Veracruz Absolutamente, tengo una relación extraordinaria con los militantes del PRD de hace muchos años una relación consistente con presidentes municipales, diputados federales, diputados locales con el Comité Estatal del PRD y quien ha querido generar esta idea de que hay un grupo que se opone es quien no quiere la alianza que se llama Javier Duarte aquí lo que estamos viendo es una política cavernícola donde Duarte no solo quiere poner como ya lo anunció al candidato del PRI sino quiere poner también al candidato del PRD él está promoviendo a una persona que trabajaba con él en el gobierno como director de la Comisión Estatal de Agua que se llama Francisco Valencia para que sea el candidato del PRD entonces quiere tener candidato en el PRI candidato en el PRD y si pudiera en el PAN también lo haría él lo intentó en el PAN pero no pudo pero bueno, esa es la razón por cierto, una buena noticia para los veracruzanos dentro de ciento cincuenta días son las elecciones exactamente a partir de hoy ciento cincuenta días que es primer domingo que cae el primer domingo domingo cinco de junio ciento cincuenta días a partir de hoy y en ciento cincuenta días habrá dos gobernadores uno que ya se va que tendrá que rendir cuentas y otro que llegará a tomar cuentas a revisar las cuentas de esta situación de desastre que vive Veracruz a la que lo ha llevado Duarte y Fidel Herrera es ya un lapso muy breve en ciento cincuenta días ciento cincuenta días elecciones ahora decirlo también quien gane las elecciones de junio solo va a estar dos años como gobernador dos años pero dos años son más que suficientes en primer lugar para quitar del gobierno del estado creo que eso hay que plantearlo así a un grupo que ha llevado a Veracruz a una situación de desastre en todos los órdenes ese es el gran triunfo de la democracia en Veracruz por eso la alianza segundo para reconducir el estado hacia un rumbo distinto hacia un rumbo en el que los veracruzanos vivan vivamos con transparencia vivamos una vida pública regulada por las leyes vivamos con seguridad tengamos un gobierno honesto un gobierno honorable un gobierno encabezado por mujeres y hombres que realmente quieran a Veracruz que quieran cambiar las cosas en Veracruz dos años son suficientes para hacerlo Manuel específicamente por lo que dice Miguel Ángel si es el presidente del PRD Rogelio Bautista allá en el estado de Veracruz el que dice que sí por supuesto que define la alianza le pide incluso Héctor Bautista que lo ponen como cabeza de la contra de las alianzas en Veracruz entre el PAN y el PRD que respete eso que ojalá lo apoye y le pregunta de manera concreta ¿es el mejor candidato? ¿es cuestionado? ¿es etcétera? Miguel Ángel Yúniz no hay candidato perfecto evidentemente hay un apoyo no solo a la alianza sino a Miguel Ángel bueno y que se tendría Rogelio Franco Castán el presidente del comité estatal del PAN del PRD ahora esa alianza se tiene que dar ya ¿cómo vienen los plazos? los plazos no están tan cortos como en otros estados podríamos digamos disponer de algún tiempo en el mes de enero todavía unas dos semanas sin embargo lo deseable es que la alianza se llevara a cabo pronto porque si hay un bombardeo brutal por parte del gobierno del estado yo te diría que lo que se ha hecho en los últimos días denunciado ayer por Basave denunciado por el presidente del comité estatal del PRD es algo inaudito es algo que es propio de Cavernícolas tratar de meterse en la vida interna de otros partidos para romper una alianza sobre la base como lo dijo el dirigente estatal del PRD de ofrecer placas de sitios plazas de maestros dinero o amenazas a los alcaldes por ejemplo RealPolitics le llaman algunos no pero yo no he visto eso prácticamente en ningún estado de la república y me parecía me parecería ¿qué te parece el pacto que firmó el secretario de gobernación Gómez Montt con la presidenta del PRI Beatriz Paredes para que no hubiera alianza en el estado de México en el 2011 Absolutamente deleznable también firmó un pacto en Veracruz para que las fuerzas públicas en 2010 cuando fue candidato a gobernador no estuvieran en la calle ese día cosa que permitió que se cometiera un fraude brutal en 2010 Ahora volviendo a los plazos cuando es que además esto es política iba a decir a la mexicana no a la veracruzana tenemos aquí alguien que fue candidato del PAN que todavía no es candidato del PAN para esta elección y más que estar hablando del PAN estamos hablando del PRD que el PRD tiene hoy un consejo ejecutivo nacional y además el probable candidato del PAN y del PRD más bien nos está hablando del PRI y del gobierno de Veracruz como vienen los tiempos el día 23 el PAN podría ya lanzar la convocatoria y el día 7 de febrero se estarían iniciando las precampañas mismas que terminan el 13 de marzo posteriormente la campaña ya formal abril y mayo y elecciones el 5 de junio ¿qué le dices al Comité Ejecutivo Nacional del PRD sobre Miguel Ángel Llunes y sobre la viabilidad de la alianza para ganar Veracruz PAN PRD yo le digo a todos los PRDistas y a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD que ir en alianza en Veracruz es luchar por la democracia es luchar para lograr un cambio de fondo en un estado que ha dado un muy mal ejemplo de cómo se debe gobernar yo diría un ejemplo de cómo no se debe gobernar es lo que ha dado Veracruz como ejemplo que una alianza PAN PRD permitiría el cambio en Veracruz y daría un paso también importante o sería un paso importante para lograr la democratización de la vida pública nacional de manera plena en Veracruz la política es una política cavernícola es una política la que hay que derrotar Fidel Herrera logró imponer a un sucesor que lo encubrió durante casi seis años después Duarte quiere imponer a un sucesor declaró hace unos días el primero de diciembre que el presidente de la república había delegado en él la facultad de nombrar al candidato del PRI es decir una monarquía no una monarquía en pleno siglo XXI en México desde Iturbide no teníamos esto entonces lo que le digo al PRD es que es importantísimo que vayamos a la alianza no sólo para ganar la elección sino para dar un paso importantísimo en la vida democrática nacional Veracruz efectivamente es una de las joyas de la corona tiene cinco millones seiscientos mil electores es uno de los estados con mayor potencial económico del país y desafortunadamente es uno de los estados más rezagados en todos los aspectos hoy si vamos en alianza vamos a ganar no tengo la menor duda vamos a ganar por amplio margen por eso Duarte está bombardeando la alianza dicen los perredistas algunos perredistas dicen es que es muy vulnerable Miguel Ángel Yunes a cada rato le sacan documentos y que contratos y negocios temas que ya hemos discutido contigo al aire absolutamente han sacado mil tonterías Ciro yo te quiero recordar y le quiero recordar al auditorio que soy opositor desde hace once años a gobiernos que han llevado Veracruz al desastre al gobierno de Fidel Herrera y al gobierno de Duarte y la historia me ha dado la razón hoy Veracruz vive una situación terrible en materia de seguridad una situación terrible en materia financiera están en la calle los jubilados y pensionados exigiendo que se les pague están en la calle los proveedores del gobierno exigiendo que se les pague hay una corrupción como nunca en la historia aquí traigo los datos de las denuncias ya presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno de Duarte entonces todo esto yo lo he expuesto durante once años he sido un opositor férreo he sido un opositor duro y evidentemente cuando te sales del PRI te opones pues esto te provoca heridas y te deja lesiones te deja cicatrices pero lo importante es que el pueblo de Veracruz sabe que todas estas tonterías que han inventado no tienen ningún sustento y que hoy tanto el PAN como el PRD saben que podemos ganar juntos la elección el PRD si te quiere cuando menos el PRD de Veracruz lo dicen las encuestas y yo lo aprecio en el contacto permanente con los PRDistas en Veracruz bueno pues lo veremos y ojalá sigamos manteniendo la comunicación Miguel Ángel yo encantado la vida hoy día importante es un día importante pero por el lado del PRD no por el lado del PRD yo diría que es un día importante para Veracruz es un día importante para México no puede un partido político nacional como el PRD estar expuesto a las presiones de un gobernador corrupto de un gobernador que utiliza los recursos públicos para tratar de cambiar las decisiones en un partido político nacional eso no se había visto creo que nunca en México y se ha hecho tan evidente como que lo sabe todo el mundo todo el mundo sabe que Francisco Valencia el operador de Duarte en este tema es el que trae el dinero tratando de echar abajo la alianza y que bueno que el PRD sea resistido y yo que ya admiraba a Basave porque lo conocí desde hace muchos años que trabajamos en alguna etapa de la vida juntos en el PRI claro con Colosio me siento muy orgulloso de haberlo hecho hoy más que nunca le tengo admiración y reconocimiento a Basave por su firmeza por sus decisiones y por la forma en que está defendiendo la posibilidad de cambiar a ver si no renuncia hoy sería una pena para México no solo para el PRD ojalá podamos hablar mañana o el lunes yo estoy en la boca muchas gracias gracias a Miguel Ángel Yunes